Trabajar en McDonald's. Empecemos por el principio. ¿Cómo entrar en McDonald's? La mayoría de gente entra desde la página de McDonald's y ahí envían su currículum. Pero yo entré por recomendación porque una tía mía trabajaba ahí hace mucho tiempo y esa amiga la gerenta y le mandó personalmente desde el WhatsApp mi currículum y así es como yo entro en McDonald's. A partir de que mi tía mandó el currículum, todo fue muy rápido. Porque a los 20 minutos ya me llamaron diciendo que para el otro día, o sea mañana, tenía la entrevista. En el día de la entrevista me acuerdo que me hicieron ir obvio al McDonald's y me entrevistaron en el patio de comidas. Sí, donde está la gente ahí al lado, estaba comiendo hamburguesas. Pensé que me iba a hacer el entrar adentro, no sé, pero no. Me terminó entrevistando ahí en el patio de comidas. Me acuerdo que me citaron a las 12 y estuve esperando hasta las 12 y 50. Literal, estuve esperando 50 minutos, casi una hora, para que venga la gerenta a entrevistarme. 12 y 50 llegó la hija de pu... Me hizo esperar 50 minutos, casi una hora, esperando para que ella venga. Bueno, llega la gerenta, me saludó, me ofreció si quería algo para tomar. Y cuando empezó la entrevista, literal, son nada más 5 minutos de entrevista. Nada. Literal, tardé más en esperar que la propia entrevista. 3 minutos de la entrevista fue de por qué me llamaba Erwin, porque se le hacía muy raro que ese era mi nombre. Y los otros 2 minutos de la entrevista fue hablando de mi familia y boludeces. En la entrevista, lo que tiene es que no te preguntan nada del otro mundo. Te preguntan nada más para saber si tenés confianza y tenés mucha cancha al hablar. Traten de hablar mucho y no se pongan tímidos. Otra cosa que me dijeron los gerentes, de que no hablen mal de su antiguo trabajo. Porque de esa manera quiso entrar un primo mío y no pudo entrar. Y cuando le preguntamos por qué era que no pudo entrar, era porque literal habló mal de su antiguo trabajo y eso ahí no te toman. Dijo que al final le dijeron que le iban a llamar, pero al final no lo terminaron llamando. ¿Por qué no quieren esto? Porque ellos dicen supuestamente que cuando vos termines de trabajar en McDonald's, cuando vas a hablar mal también del trabajo de McDonald's, en otro trabajo. Igual si le dicen después te llamo, no se asusten porque a mí me dijeron eso, después te llamo y me terminaron llamando igual. Los trámites. Cuando me llamaron finalmente, me dijeron que me iban a meter a un grupo de WhatsApp con otros chicos, con otra tanda de ingresos, y también iban a ingresar en McDonald's. Ya como estábamos totalmente todos en el grupo de WhatsApp, ahí la gerenta empezó a dar las instrucciones de todos los trámites que hay que hacer. Primero me mandaron a hacer unos estudios, examen de orina, electros, me sacaron sangre. Y literalmente me mandaron a la concha del mono a hacer esos estudios. Después al otro día me mandaron a hacer otro estudio, también en la concha. Otro día tenés que buscar el legajo en McDonald's para realizar la firma de contrato. Les voy a dejar una imagen acá para que sepan cómo es. En el legajo tenés que poner todos tus datos tuyos, de tu familia, de qué sistema oriza, quién le vas a heredar la plata, y esa verga. La firma de contrato la tuve que hacer virtual, ya que en ese momento que yo ingresé a McDonald's, estábamos en pandemia. Donde un profesor de McDonald's, o no sé quién es, nos explicaba y nos da instrucciones de cómo rellenar cada paso. Éramos literal como 20 chicos en Zoom, donde estábamos firmando el contrato todo virtualmente. Y después, recién ahí al otro día, ya me mandaron los horarios para empezar a trabajar. Cuando llegué, lo primero que me hicieron hacer es fichar con la huella y con firma, para saber la hora que llegaste. Me mandaron a lavar las manos con agua y con jabón por 20 segundos y también con alcohol en gel. Lo principal es la higiene, ya que en McDonald's es todo muy limpio. Y si desordenás, siempre tenés que ordenarlo, poner las cosas en su lugar y limpiar. Hay desinfectantes, trapos con color para cada lugar. Por ejemplo, un trapo rojo es todo lo que es cocina. Trapo azul es todo para lo que es la mesa y así. Y cada 30 minutos hay que ponerse alcohol en gel. Nadie le daba bola a eso. Lo que tiene McDonald's es que es un lugar muy limpio. Al menos el que fui yo es muy limpio. Y viste que tienen una rema a la fama de que no, que McDonald's. Tenés que pelear con las ratas para sacar los patis, no sé qué. Todo chamullo, gente, nada que ver. Primer día me pusieron en cocina. Fui malísimo en cocina. Tenés que memorizarte las 25 hamburguesas que hay de cómo van cada una. Y bueno, el primer día es obvio que me costó porque no me voy a memorizar todo eso en un día. El segundo día me entrenaron. Donde se arma, agarrás la bandeja y pones la gaseosa, la hamburguesa, la papa frita. Crecé y me fue mejor, ¿no? Como el otro día. El tercer día me entrenaron en caja. Y ahí sí me fue muy bien. Y es donde me quedé. Al principio igual, lo obvio, me recostaba porque eran 800 botones diferentes. Pero después lo fui memorizando. Obviamente en McDonald's siempre se cometen los errores. De que, uy, se cayó, no sé, una hamburguesa. Se me cayó una gaseosa al suelo. Y esas cosas, no hay que preocuparse porque literal es normal. Son cosas que literal pasan casi todos los días. Es muy raro que eso no pase. Así que no van a quedar como pelotudos porque todo el mundo le pasa eso. También hay que saber que una vez cada mes... También hay que saber que una vez cada mes se toman pruebas. Que lo llaman PSP. Tienes que entrar a una página en McDonald's. Es un campus virtual. Y ahí tenés todos los cursos. Ahí te enseña cuánto tiempo tiene que estar las papas cocinándose. O el vencimiento de todas las cosas. La temperatura del pollo, de la carne. El vencimiento de cuando está empaquetado y cuando está fuera. Por eso te van a preguntar los mismos todos los meses y cada mes le van a agregar una cosa más. Donde tenés que estar preparado. Y si desaprobabas tres meses, te sancionan. El día de la paga. Yo cuando trabajaba en McDonald's, porque ya no trabajo más lamentablemente. Me echaron. Si quieren saber por qué pasó eso, bueno, denle like y hago una segunda parte contando mi mala experiencia que tuve. Ojo, no trabajaba mal en McDonald's. Yo trabajaba bien más, me premiaban. Ven, esto te premian cuando salís destacado del turno. Destacado del turno es cuando laburaste re piola ese día y bueno, te regalan boludeces. Te pueden regalar hasta unos borseos que son altas zapatillas para trabajar. O una mochila o boludeces así. Bueno, trabajás entre 5 y 7 horas. Si sos menor de edad, trabajás menos de 5 horas. Pero si sos mayor de edad, ya podés trabajar más de 5 horas. Tienes 2 francos la semana y te pagan por quincena. Ahora, ¿cuánto te pagan? Yo cuando entré, estaba como aprendiz y me pagaba 12.000 pesos por quincena. En ese momento, estoy hablando entre 2020 y 2021. Después subí a principiante y en principiante ya me empezaron a pagar más. De 15.000 a 17.000 pesos me empezaron a pagar. Después principiante, está avanzado, donde ahí me empezaron a pagar entre 20 y 25.000 pesos. Que es donde hasta ahí llegué yo. Después sigue entrenador. Que entrenador tenés que tener mínimo trabajando un año en McDonald's y tenés que trabajar bien. Los gerentes te ofrecen a vos para si querés ser entrenador. Aunque ser entrenador, son re culpaculos. De ahí te van pagando más. Después de entrenador sigue líder B, líder A y gerente. Es un combo por break. Podés elegir la hamburguesa que vos quieras. Depende, si trabajas más de 5 horas, podés elegir la hamburguesa que vos quieras. Pero si son menos de 5 horas, podés elegir las hamburguesas más comunes. Un combo es un tipo de hamburguesa cualquier tipo, un tipo de gaseosa cualquier tipo y un tipo de papa frita. O si entraste antes, tipo entraste a la mañana, podés elegir el combo de no sé. De bebida, un café, para comer un tostado y de acompañamiento media lunas. Que eso en la mañana era re rico. Puedes breakear antes de entrar a trabajar o después. Si trabajas más de 5 horas, podés breakear entre medio. Te dan 20 minutos, aunque la mayoría se toman 30. Le di toda la información que recuerde. Si tienen dudas, déjenme los comentarios que yo tranquilamente les voy a contestar. Si quieren que cuente mi mala experiencia que tuve y las anécdotas graciosas que pasé en McDonald's, dejen un like que saco una segunda parte hablando de ese tema. Ah, y suscríbanse también. Chau.